Hola, ¿qué tal? Los saludamos con mucho gusto y como lo prometido es deuda, ya está Lea de regreso con nosotros. Hola a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a platicarles acerca de algunas recomendaciones de aplicaciones para celebrar el Día de Muertos y un poquito Halloween, que ya también es tradición en México. Bueno, como siempre nos encanta darles las recomendaciones de apps que nosotros hemos probado, los tips en redes sociales que nosotros descubrimos y que nos gustan y es lo que a ustedes les recomendamos. Y bueno, Día de Muertos, festividad mexicana que tiene todo el color, la alegría y también está en tecnología, en redes sociales y en aplicaciones móviles. Es lo que vamos a recomendarles el día de hoy. Yo les voy a recomendar una app que se llama Día de Muertos. Está disponible únicamente para iPhone, está para la versión iOS y es un juego, es un juego interactivo. Son días de reunirnos en familia y a veces de manera virtual. Es una app en la que tú tienes que llevar rápidamente los regalitos a los muertos. La comida, la bebida, los juegos, lo que les gusta. Este juego está basado totalmente en nuestras tradiciones. Aquí se van a medir tus habilidades y tu destreza para interactuar. Puedes compartirlo en Facebook, en Twitter también y puedes retar a cualquier otro gamer en cualquier parte del mundo. Y pruébenla, está muy divertida y nos ayuda a mantener y actualizar nuestras tradiciones ahora con el uso de la tecnología. Y yo les quiero recomendar una aplicación que se llama Día de Muertos Maquillaje. Es una aplicación que les permite tomarse una foto y les sobrepone un efecto de calaverita de azúcar o de catrina o de catrin, según lo que ustedes quieran. La pueden descargar, está disponible tanto para Android como para iOS y la pueden descargar, es gratuita. Y aprovechenla, ustedes se pueden tomar la foto, escoger el efecto que más les guste con su maquillaje y compartirla, por supuesto, en sus redes sociales. Bájenla, está bien padre, es al estilo de Snapchat, pero todo tiene el tema de Día de Muertos. También les permite poner marquitos y sobre todo, pues el tema de las calaveras y el Día de Muertos. Pues hoy tienen dos recomendaciones muy, muy padres para los días que se aproximan, para festejar el Día de Muertos. Pongan sus altares, súbanlos a sus redes sociales. De verdad que es una tradición tan mexicana y tan rica que nos une y nos pone en el ojo del mundo entero. Hay que mantener y recuperar nuestras tradiciones a pesar de la pandemia, a pesar de que muchos eventos no van a ser posible realizarse. Podemos seguir celebrando, como estamos acostumbrados. Pongan sus altares, sus ofrendas, celebren con la familia en los casos que se pueda, juntos o si no, guardando la distancia. O a través de la tecnología, compartiendo en sus redes sociales este espíritu de Día de Muertos tan mexicano, tan nacional en todo el mundo. Y a divertirnos con nuestras tradiciones. Benditas redes sociales. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sisma Social Media en todas. Y no dejen de seguir viendo su programa favorito. Nuestro Día. ¡Gracias! ¡Gracias!